Alrededor de 1.300.000 quintales de frijoles, se estima que será el resultado de la cosecha de postrera, resultado que hará que el grano básico disminuya su precio en los mercados. Para este ciclo estamos hablando que se tiene estimado como 1.300.000 quintales. Entonces eso es una producción alta para el país, porque nosotros nos comemos más o menos 250.000 quintales de frijol cada mes y vamos a tener una producción de 1.300.000 en la postrera y nos hace falta la de apante todavía. O sea que ya a partir de diciembre vamos a ver un descenso importante en el precio del frijol para el consumidor. Javier Pazquier de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, además detalló que de el maíz, en la cosecha de postrera se esperan más de 2 millones de quintales. En la postrera nosotros esperamos una producción de 2 millones y medio de quintales, de los 9 millones que se producen en todo el ciclo agrícola. O sea, más o menos el área equivale al 25% de unas 375.000 manzanas que se siembran en postrera. Además afirmó que ya los productores se encuentran listos para la cosecha de apante. Bueno, en el caso de la apante ya hay algunas zonas que ya están preparando la tierra y ya están sembrando, en el caso del frijol. Y en zonas mucho más húmedas, pues ya en los primeros 15 días de diciembre inician la siembra de apante. Noticias 12, Teresa Reyes.